Acompañamos la oración que realizan los celebrantes, el Padre de Origo, los diáconos. Inclinamos nuestras cabezas en señal de oración, de meditación, en este Vía Cruces que hemos acompañado a Jesús hasta este lugar, en que hemos hecho oración durante estas tres horas ante el Señor, en que hemos pedido intercesión de Él por nuestras familias, por cada uno de nosotros. Hacemos silencio y hacemos oración. Venido cristiano, la cruz adoremos, la cruz ensalcemos, de nuestro Jesús. Oh cruz adorable, yo te amo, te adoro, de gracias tesoro, emblema de amor. Venido cristianos, la cruz adoremos, la cruz ensalcemos, de nuestro Jesús. Oh almas amantes, la cruz adoremos, la voz levantemos, Jesús nos amó. Venido cristianos, venido cristianos, la cruz adoremos, la cruz ensalcemos, de nuestro Jesús. Tú que con la pasión de Cristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, nos libraste de la muerte que heredamos todos, a consecuencia del primer pecado, concedemos Señor, a cuantos por nacimiento somos pecadores, asemejarnos plenamente por tu gracia, a Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.